¿Habéis escuchado alguna vez de una Nightblade? No. Exacto. Vamos a esta. ¿Cómo? ¿Qué? He encontrado una. Que vamos a... Pero no la cojáis por favor un segundo, solo porque quiero hacerle foto. Pero vamos a hacer spawn en una, que al lado vamos a encontrar una cueva. Y en esa cueva va a haber una crate, va a haber una Nightblade. Sí, ala, encima estamos al lado del barco. Ole tú. A ver, a encontrar la cueva. Rápido. Vale, estoy viniendo. Marca. Marca. Ah, sí. Ah, ala, ¿cómo te has ido yo allá? ¿Me dejáis ciega? Sí. Ah, Edgar, y no toques nada, por favor. Sí, hago una foto de la cueva, perfecta. Este le queda una hora. Minimísimo. Guau, y aquí tenemos un montón de oro, tenemos por el momento un montón de mil cosas. A ver. ¿Pero qué es lo raro de este mapa? Segunda, que hago un screenshot de la cueva Espérate, que hago otra... Espera, espera, voy a hacer un segundo Que voy a hacer otra screenshot ¿Pero te podrías hacerla desde este ángulo? Pero ya el barco está allá Vale, eh ¿Puedo ir a por el mapa? Eh, sí Pero un momento Y hago aquí foto del update ¡Wow, qué pasada! Ya está, mira Nerea, mira este cofre Mira lo que hay dentro del cofre, o sea Yo no sé tú, pero yo nunca he visto el cofre ¿Qué es esto? Efectivamente ¿La puedo coger? Sí A verlo Traedme una vaca Que la reviendo Traedme una vaca ¿Dónde hay vacas? ¿Dónde hay vacas? ¿Dónde hay vacas? ¿Dónde hay vacas? De un toque De un toque Una night play De un toque Acá Una espadota ¡Espadokage! No Me corro ¿Alguien me puede dar alguna cosa? ¿Qué quieres? ¿Quieres la espada? No, 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 eso me da igual Para empezar, yo que sé A minar A cortar Madera Algo Eh Pues Enséñame ¿Dónde estás? Ahí Vale Yo voy a por comida Gente Vale Perfecto Porque hay una mesa Ahí arriba Y otra mesa He pasado mismo que en Minecraft Teo Qué bueno Eso se crafteo Eh En todos lados Mira Edgar Aquí tienes Este es el árbol El oak A la Drácula Ole Ole Nerea ¿Me dejarías tu espada Para Para subirme un montón La vida? Porfa Sí ¿Vienes aquí a matar Vacas? Eh ¿Dónde estás? Ahí Vale Voy a Eh ¿Puedo probar A intentar invocar Una de las estatuas? A ver Sí Perfecto Además Eh Ahí Hay uno de estos De doble espada ¿Dónde estás? Eh Aquí Estás escuchando Bits Escuchando Eh Te doy Ah No tengo nada Tranqui Estoy bien Gracias Tengo un hacha Sí Tati Ahí Hay vacas Y monstruos Sí ¿Has hecho Pring? Ah Ahí hay Sí También había visto Por aquí Vale Hostias Esto Que sí Tía De verdad Qué enfermedad ¿Ale detrás Tú y yo? Necesito que me defiendas No tengo esta mía Sí Vengo 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 Hostias Le he hecho un uno Le he hecho un uno Te lo he dicho Hostias Vale Es que hasta los monstruos Yo solo no lo veo normal ¿Tienes piedra? No No tengo piedra Voy a buscar Aquí hay un monstruo A ver Joder Tienes que ver esa espada Si tú Tú pica Pica mucho Yo estoy aquí Por si me necesitas Aunque me acabo de matar a 8 Kaisu Pero no tengo esta mía Ven hacia aquí Ven hacia aquí Gira Atrás Atrás Aquí Aquí Dati te ha spawneado monstruos ¿Vale? Ven aquí Sí Toma Dales a esto Y te perseguen a ti Y dale a esto Eh puedes coger tú lo que haya Coge el zapato Que yo ya tengo un zapato Naisu Puedes coger zapatos también ¿Tienes? Ah no Nada Necesito madera No es mal tío Puedo hacerme el pico Necesito un horno ¿Dónde vamos a hacer la base? Porque para empezar Porque para empezar a poner el cauldron Bill y demás Ahí Vale Perfecto Pues la demoria Podemos empezar a hacer sopas Espérate Puedes tomar Tu ¿Cocinas? No Es mal Estamos sopas Edgar, Edgar! Edgar, mira, mira, mira esta espada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dale, dale Tranquilo Esto loco, eh? No se la das porque sabes que no te da No deja de probarla porque sabes que no te da No se la iba a dejar de probar, pero es que Edgar se ha ido corriendo enseguida Si, si, además que tengo el Dracula Eso es lo que, por eso le he pedido a Nerea Para ponerme a A pull Tati, te robo Tardas Por cariño Vale Vale, voy a atablar Para hacerme un cofre Hostias, lo acabo de conseguir el Sniper Scope Chumay A mi me gusta la camisa de leñador Oh Si, con esa destruyes la madera, eh? Si Aquí hay mucho oro Aquí hay otra cueva Ah, espero, voy a hacer protesto De acá Está bien bonita Y aquí hay un montón de ruby Y ahí hay una Ala Chunk him all Perfecto Tati Dime Ben Vale Si, estoy aquí Amor Otra es tuya Y te dejo... Tú coge las monedas Me gusta esta forma de farm Buena emoción Es que aquí Lo gracioso no es Si uno está open Tenemos que estar todos No hay nada No hay nada Ahí hay más Vale, vengo, vengo, vengo Ay, perfecto Que puta madre Es que ni siquiera me necesitas, tía Vale, a ver Voy a buscar cargo Eh... Necesitamos... Necesitamos... Eh... Madera normal Tengo 17 La podréis poner en el caudllón Ah, en vez de carbón De verdad En vez de carbón Vas a hacerme esto Edgar A ti A ti Me ayudará Edgar ¿Dónde estás? No, es que Tati Se los ha ventilado Una Si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El qué? Tío La canción Me estaba rayando Creía que estaba spawneando a uno Edgar, a ver Te veo Ven hacia mí Tío ¿Están dos ya muertos? Fucking pity es, tío Creo que era el monstruo este de las dos espadas A ver Te veo ahí hay vacas Vale Sí, ahí también es nuestra base ¿Te ayudó? ¡Gracias! Creo que hay otro por si quieres hacerlo en el día Vale Es que ya que no tengo dinero, pues por lo menos intento coger los droppets Eh, aquí hay un cofre negro también, si quieres media Guay, aquí hay un montón de oro Eh, yo no tengo hacha Ya, yo no tengo hacha, bueno Bueno Ok Acabo de conseguir un hacha Necesitamos... Pir, has dicho Vamos a ver ahora que encuentro el pir Ya recuerdo, aquí está el cofre ¿Aquí? Eh... Eh... Sí, aquí hay un cofre negro Tati No te alejes mucho que voy a hacer uno y no se ocupa de salir de aquí Vale Vale, voy bien, tranquila, puedo decirte Vale Eh... 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 ¿Pones un bol de madera y una carne? ¿Cómo es de la sobra de carne? Eh... ¿Pones un bol de madera y una carne? No me sale así Tiene que ser así Es que no hay madera para Ah, no, que había puesto Cadernet encima Pues al lado Hay un cofre negro por si quieres Tranquilo, está lejísimo Vale, pues lo cojo yo Sí Otro más ¿Aquí? ¿Dónde estaba? Tío, me he venido aquí He venido a intentar buscar El Firwood, pero He llegado al barco Vale, por fin Acabo de encontrar Tres árboles Aquí hay uno de gema azul ¿Quieres invocarlo? A ver si puedes matarlo Estaba pensando antes en eso Está ahí Aquí hay un Drácula Si venís rápido podéis conseguirlo No, está lejísimo Vale Voy a cortar El Firwood ¿Para qué era la excavadora? La excavadora empuja A los monstruos Es que poca broma, Edgar Tú porque aún no lo has probado Pero Las El arquero Está más OP De lo que quieres O sea En general Tirar flechas De lo que quieres Gracias. Dios, ¿no para usted dar? O sea, tengo Fearwood y ahora empieza a decirlo así. Tranquilo que yo tengo Fearwood. Eh, eh, pues si apretas M, estoy un poquito de... estoy de camino. Va justo al otro lado. Estáis de costa a costa. Está ti en Portugal y tú en Valencia. ¿Qué? Está ti en Portugal y tú en Valencia. Una cosa así. schneida. Tres, que en el espíritu. No, no. Tres. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Puedo ver la luz. Ah. estoy en una casa, ¿vale? vale ya estoy consiguiendo dinero para ti estoy destruyendo las estatuas, yo cojo el objeto de la estatua y el dinero lo estoy guardando para ti bien me van a romper la casa es tranquilo, yo tengo a ver los golooms los mato, ostias los mato de una ¿podéis hacer ping? vale mira, justo aquí tienes un cofre negro no me digas que has activado la estatua no, la techa no, pero esa sí es que sabía eso estás, ¿no? no, 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 no. no, 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 no. tranquilo, tengo firwood tengo 40 firwood yo me preocupo otro rato por la firwood, tío, pobrecío necesitaremos... ¿cuánta firwood vamos a necesitar nosotras? eh, para el barco ah, 15 vale, pues me guardo la 15 aquí bueno, ahora se nada mejor en este juego bueno, ya sí se ha apretado el juego si elgar, sabes que podés apretar m no, no lo he puesto por cierto, aquí hay oro si, yo no tengo nada para minar el oro A ver, yo... No, yo tampoco puedo con este Gracias, eh... No, no se han pasado cosas que no... Ven, esto no necesito y esto no necesito Firwood está en el cofre Chicos, aquí hay verde Es verde El... Oblimuan No me acuerdo cómo se llama El adamantite Puede ser ¿Te das cuenta que el adamantite lo tenemos en nuestra base? ¿Ah, sí? Sí No me acuerdo Sí Edgar, ¿qué te digo? ¿La carne es o la no? Sopa Es que yo no tenía maduro Ah... Vale, no pasa nada Sí 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 por la cabeza que mi boca no ha sabido cuál decir primero. Eh, para... Nerea, nosotras necesitamos sólo... Eh... ¿De fiera? No, de... de carne. ¿Diez? Sí, creo que sí. 5 y 5, creo que sí. Pues si me sale a mí, iré corriendo hasta el barco. Eh, vale, yo estoy yendo al... barco. No me queda dinero. Oye, Edgar, ¿tú no eres? Eh, aquí hay otra cueva. Con dos cofres. Ah, pero ya habéis entrado. Sí. Estoy con unos chinofarmers. Mierda. No. No. Es que... es que estamos en modo easy. En modo easy no aparece esta noche. Tarda una noche más. Ay, estamos en easy. Qué gusto. ¡Date! Sí. Ahora los están rompiendo la casa. Vale, voy, voy. Lo estoy. Lo estoy extraído. Muy bien. Hostias. ¿Has visto eso? Eh, te refieres a... Ahí, ahí. Ahí. ¿No estás en area? Estoy viendo... Hay que nos destruyen el furnace. Estás viviendo mejor que Gatote. Tengo mucho más dinero para darte, Joaquituna. Me alegro. Soy tu sugar, mami. Sí, sobrevivo. Me ha quedado de mar. Si tú te quedas a mi lado, sobrevives. Tengo una sugar, mami. Que me pide... Doscientos. Doscientos. Hola. Adiós. Adiós. Me la aspiro, aspiro. Eh... Yo creo que Nerea ya se ha olvidado de la idea de querer hacer un barco. Ahora es... ¿Qué es eso? Hacerse rica. No, quiero invocar a ese guardián, Tati. Eh, ¿cuál? Ahí sí. Voy. Tati, ¿en serio? ¿Lo vas a hacer? Venga. Venga, eh. Vamos a invocar a uno, gordo. Es el de los rayos. ¿Está ahí Nerea? Eh, sí, pero dame un segundo, por favor, por favor, que lo quiero ver. Vale. Uno. Ya ha pasado uno. Vale, pues dale. Oh, Nerea, era una broma, mi amor, te espero. Estás mi muero. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Hala! Eh, con el rayo hago más daño cuando... Incluso minando. Es el verde, tía. Le doy, ¿vale? No le quitas nada, no le quitas nada. Vale, sí, le quita dos mil. De dos mil en dos mil. ¡Nati! Casi te cae en la cara. ¡Olé! ¡La ha quitao! ¿Cuánto la has quitao? ¿Cuánto la has quitao? ¿Eh? Creo que estoy grabando. Si estoy grabando. Ajo clip. Sí, haz clip, haz clip. ¡Dios mía! Espera, he cogido yo la gema, ¿verdad? No, la tengo, la tengo, la tengo. Vale, vale. Ya qué chula. Vamos a hacerlo del barco, va. Vale. Vamos a buscar a... A ver, ¿puedes dejarla, Gemma, un segundo? Sí, toma. Sólo para hacer fotos de Dario. Espera. ¿O así o...? Vale, hago fotos. Eh... ¿Tenemos oro? Ahí tenemos hierro. No, no tenemos hierro hecho. No lo puedo coger. Eh... Aquí tienes wheat. Sí. Eh... Esto es la única... Esto que tengo. Vale. Eso sería todo lo que tengo. Vale. Vale, pues ahora me voy a acabar. Tengo nueve de esto. Luego, a ver los furnes que estamos haciendo. Aquí hay más oro. Eh... Aquí tenemos esto. Enerea, te hago más... Más monedas. Más monedas. Tati, te acuerdas si lo de hierro era seis o doce. Eh... 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 No quiero mirar. No quiero mirar. No quiero mirar. No quiero. No quiero. No quiero. Eh... Nerea, que hay una espada de... Steel. Si quieres. Acá, Tati. No hagas todo el hierro... Hay... El oro en monedas. Que necesito cinco. Vale. Eh... Pues aquí aún no hay oro. Aquí. Yo tengo que hacer eso. Eh... Eh... Pues aquí aún no hay oro. Eh... Creo que necesitamos aún más madera. Voy a cortar madera. Si, porfa. Pero... Te tiro madera. Puedes ir haciendo... Puedes ir haciendo... Puedes ir haciendo sopas. Eh... Si. Vale. Eh... Y... Y eso, si. Pero... Necesito... La madera para el barco también, eh. Vale. Te hago diez sopas. Vale. 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 Oh, con la espada. No. 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 Llenas. Eh... Ne... 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 ¿Que te hagas la medida? No... Vale. Hija de puta. No. Me ha roto un furnace. Sí, ya. Es que teníamos uno muy low. Vale. A lo mejor yo que te lo necesito. Dale. Estoy viniendo. Ve aquí, Nerea. A ti, he dejado aquí tartas Gracias Ay, miércoles Ten, ten, más madera He cocinado toda la carne, mierda Voy a matar abacos Solo son diez Te las mato listo Dos Tres Ten, yo tengo aquí otras dos Ahí te voy a sostener Vale, ya llevo tres Vale Vaya por más Pero ves Ves yendo así ahí Y seguro que encuentras Ah, vale Necesito signos No sé, ya tenemos que matar Nice ¿Cuál era ese? El nuevo rojo ¿El rojo? Bueno, el rojo Para picar ese Se necesita tener un pico de amantite Pico verde Vale 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 Tati, que llevas tú la gema Ay, mierda Pues ahora, ahora luego Vale Sí, también me faltan barras de hierro Ay, de oro No sé Esto es No Desert Loja No No Tapa No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Pero mira, lo estoy reventando Se le llena la boca de felicidad Ya lo he matado Se llena la boca de felicidad Te puedes creer que no hubo entrado a casa Hasta se me habían olvidado Poblita Que sato Aaaaah ya hay vaca Aiyzo Ayala, que les chameles no gratis Aie de wow No, no, no. Lo he invocado yo. No, para. Ha de sobrar, tío. Ala, ala, ala. A ver, ¿qué he conseguido? No, eh, eh, he conseguido la parte de abajo. Ah, vale. Falta el leite. Tati, corre. ¿Dónde está Ebra? Eber, M. Vale, Eda, apreta M. Y ven hacia aquí. Hacia el oeste. Ahí, hacia el sur, Eda. Ven viniendo. Estoy casi. ¿Lo puedes tú solo? Me lo hago. Voy a volver a casa, a las burcosas. Me da el que? El Lancing Core. Vale. Bueno, me lo da a Edgar, si quiere. Vale. ¿Vas a spawner a tú, Tati? Sí. Tengo otro Ancing Core para darte. Espera, y te voy a spawner al otro. ¿Para qué es la usa? Te da más probabilidades de conseguir cosas mejores en... Todos estos. Sí. Por ahí. Sí. Por eso me ha vuelto la sugar mama de Nerea. Ay, mierda. Acabo de abrir un guardia que no me había dado cuenta de que era. No Nerea. Pues, 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 ahora me darás la gema. Voy a por ti. Vale. Lo he reventado en un segundo. Este es de Yellow. Vale. Me he reventado en un cuarto. ¡Vamos! Esto creo que sirve No sé si sirve No sé si sirve Pa' ti, toma Espera un segundo ¿Me estás diciendo que con esa espada Puedo instalar madera, ¿tú choc? No Es que he matado A los bosses Y ellos me han dado Esta cuando la construyamos Pa' ti No, espera Retiré Esto Gracias Gracias, jefe Ahí hay una mesa en que se debe de hogar, tío Están en todos lados Es increíble ¿Cómo que no? ¿Tati? ¿Te has invocado dos? Mierda 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 Nerea ¿Me puedes revivir? Tienes 21 segundos 20 Y van a por mí Con tres, tía Espera Tía, al lado Hay una cosa Para revivir, amigos Vete a una Espera No, primero ves a mi cuerpo Y coge la espada Oh, gracias, gracias, gracias ¿Dónde está mi espada? Ahí, ahí, ahí Aquí está Bueno, a mí me sale aquí La cojo, ¿no? Sí, cógela, cógela, cógela Aunque yo no la veo Vale, la tengo Tati, tío, que se ha hecho a tres Tómate a ti ¿Lo ves? A ver, gracias Ahora me devolves la Darkwack Eh, sí Es que Parece ser que han spaneado Tres big chungos Eh Sí, te digo eso Eh, ¿uno muerto? Guapo Y que me destrodan Que me destrodan Te ayudo No, tranquila, mi amor Eh, ahora he conseguido El Hammer Shaft Del big chungos Estoy matando a uno Olé, olé, olé Está casi muerto uno Olé Uy, perdón Yo no encuentro nada De nada Eh Me voy al barco Vale Uy, cofre Mira, Nerea Quieres el Darkwood Y eso Que te tenía que dar Ah, sí, sí, sí Tengo un montón de cosas Tengo también dinero Para ti, Nerea Pues no Eh, no lo sé Tú eres el único Que lo tiene Ah, no, eso da igual Eh, si nos dejas cogerlo Ahí están los dragones Tati, mira esto Has spawneado Un spawneador Debajo de una piedra Debajo de una piedra Ya ven a verlo Lo veo Sí ¿Puedes abrir? ¿Damos? Sí Uy, adiós Ahí se está muy lejos ¿Cómo voy a darle? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, Edgar No sé que ando yo Con todo el dinero De Cassandra Yo ya tengo tres filas Eh, Naisu Tati Dime, mi amor Cojo el mapa Y así sabes Dónde están las Mata, mata a la rosa Vale Estoy helado Jajaja 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 Gente, solo nos queda el mástil Que son 20 de Dark Quack Hostias 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 Wow 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 Menos mal que me lo mato Porque joder Menos mal Hostias No, 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 no 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 Edgard Edgard Tú esto no lo has visto Hostias Menos mal que estoy grabando la partida O sea, que yo tengo 330 de vida y estaba full y os juro que pensaba que me iba a hacer one shot. O sea, os lo juro, una violada, me he quedado flipando. Pero no hace falta Drácula para que te suba vida, yo tengo 210 por los píldoras azules. Drácula, ¿dónde estás? Yo estoy aquí. Espera, ay, justo me estaba separando en el bit. Tranquila, voy hacia ti. Vamos a por las gemas. Oh, vale, vale. ¿Pero hacemos Thanos? Vale, vamos a la de acá. Espera, aquí hay una cosa para invocar. Vale. Pues yo te he cagado porque he pensado, guau, quedaría súper guay si para las gemas hago una foto de todo. Todas las estatuas juntas, pero tampoco creo que interese mucho. A ver, voy a hacer una foto. Sí, siempre puedo. Exacto. Oh, esa no es tú. Había uno que pensaba que tú eras el único. Yo estoy aquí. Ah, muchísimas gracias. Sí, vamos. Qué amable. Vale, vamos hacia el rojo. Gracias. No, pero sé dónde se puede encontrar. No, sí, para el barco no. No, sí, necesitamos un barco. Por eso, necesitamos saber qué se necesita para abrir esto. Ahí está. Y ahora vamos a por el azul, ¿vale? Nerea, ven aquí. Aquí hay un cofre negro. ¿Quieres? Y tengo mucho dinero. Pues, por favor. Aquí hay otro cofre negro también. ¿Puedes coger esto? ¿Puedes coger esto? Coge, coge. Aquí te... ¿Qué? ¿Qué? Nice to... Eh, Nerea, ¿dónde estás? Invoca, invoca el rosear. Es que prefiero que no me vea. A ver que hace Ah, ya está Otro que me va a destruir Joder ¿Qué? No, 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 no Ahora no me vas a destruir Hijo de tu puta madre Vale, ya estoy en tu vida No Uff Te ayudo Eso No, Nerea Nerea, vas a morir Nerea, coge mis cosas Coge mis cosas Corriendo, por favor Estoy buscando una espada Estoy buscando una espada Estoy buscando una espada No la encuentro Coge mis poros Coge todo Aquí está Aquí está la espada Aquí está la espada La tengo Intenta matarle Una espada Está a nada de vida Tía Sí Cuidado, cuidado Y ten cuidado Porque también estaba Mi gema rosa Por ahí Si la roja no es él No Él es la roja Corre, corre, corre Matale, matale Está uno Está uno Yo también Ya Por eso Tú tienes que darle El último hit ¿Se lo has dado? La has matado Muy bien La has matado ¿La has matado? Sí Corre Coge la gema Mátalos a todos Tranquilo No tienes que saltar O sea Les matas de un golpe A todos No tengas miedo O sea Mira Aquí está la gema rosa Espera ¿Me puedes revivir? Sí Gracias ¿Sí? ¿Es viva? Eres la mejor Sí Vale Pues toma No me he enterado Tío Yo voy dando puños Y hago Me ha asustado Uy Has hecho súper bien Tío Tengo La cola ¿Tienes una qué? La cola Me encanta Cómo me has traducido Ya Tengo El rubí Con que Se necesita Para coger Con el azul No se puede Tati, dame el rosa Vale, ¿dónde estás? Hola Hola, papituna Gracias Eh, ¿de qué? De que era Ah, pues no, porque tenemos que ir al barco Voy a ir al barco, ¿vale? Oh, aquí hay otro Prueba Ah Tati, vamos a probar el rubí Ah, no, aquí está el Eddy Hey, Eddy Wow, así se ve el rubí Ala, qué extraño Eh, yo, sí ¿Quieres dinero o quieres oro? Vale, ten Te doy esto y esto Tengo 30 monedas Te las doy ¿Dónde estás? Eh, coge esto, coge esto y coge esto Espera, Edgar, que yo también tengo el barador Yo tengo 30 pavos Tati, vamos a por el azul ¿Al azul? Vale ¿Te has hecho fatal review? ¿Te lo das? Eh, sí ¿Dónde estás, mi amor? Eh, te lo doy donde el azul Quedamos ahí Vale Vale, es una cita No llegues tarde No me dejes plantada No me dejes plantada No me dejes plantada No me dejes plantada Si llego yo antes Si llego yo antes me enfado Eh Eh, hay una estatua Eh No, voy a hacer la estatua Y voy a intentar aún así llegar Dale Dale A ver Antes que yo no puedes llegar Pero... Bueno Mierda Lo ciega todo Ay Que se me ha desabruchado el cordón Así Así me gusta Así me gusta Así me gusta A través del cordón Ay Que no Ay Que no consigo coger la santa ¿Qué pasa guapetona? Compre gratis A ver, a ver Nerea, el cofre gratis sí que está aquí, ¿eh? Uy, el cofre gratis, ¿no? Sí. Ah, sí, ten el rubí. ¡Oh, no! Parece un supositorio. Vamos. Espérate, primero matamos a los monstruos esta noche, no vayamos a hacerlo más difícil de lo que tiene que ser. Pues ya le he dado. ¿Dónde estás? Ah, ¿es broma? Vale. Por favor. ¿Pases? Totalmente. Eh, poca broma, el Racula ya no me está subiendo más la vida. ¿En serio? Estoy stackar en 340. Ya tiene el gas. Eh, sí, ven, yo estoy aquí. Sí, sí, mata a esto. Vale, y ahora he spawnado a este. Ay, que realmente lo he spawneado. Ay, dios mío. Mira que hay dragones. No hay dragones. Ay. Buah, espérate que justamente ha spawneado también un puto boss. No puedes. No puedes. No puedes. Te habia dicho que esperasimo Pero si ya los habias matado La noche no estaba over Espera, primero mato al boss Mato al boss normal y luego voy a por el azul Esto es jodido Dale, ya solo huyo, tranquila Ostia, es que hay dos bosses azules Ay dios mio, porque poco muerto, tio Vienen a por mi los dos Ya que por que poco Vienen a por mi los dos No, no los dos, creeme Que yo aca estaba aqui matando un boss Eh, ven hacia aqui, Narea Ay Dale un toque TAKE Ya, 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 lo se tío Cuidado Me cago en la puta, me cago en la puta No lo estaba viendo Mira la vida de esta tío No necesito comida Voy, toma Coja la mia, coja la mia No, no n kan Juge la sopa Sí, he escogido, he escogido Ahi no, te lo hemos inventado No... Noooo Edgar, correr Edgar, revivenos, revivenos, revivenos Corre Edgar, dinero, corre Corre, ven a revivirnos Edgar, tío, no No, para Edgar, que se van a hacer Dispawn, tenemos muchas cosas Sí Corre, corre, corre No, pero eso da igual Eso da igual Tú corre Edgar, que no se va a quedar en nuestros mentales Tío, corre, por Dios Sí Hacinero, tío Fue algo Tati Dime Lo siento por haberlo espaneado ¿Has aprendido la lección? No, lo repetiría otra vez Corre, Edgar, tú corre Hostia, si hasta... Ahí hasta un big chuncus No, pero no mueras de verdad Todo esto es broma Ahí venga Eh, a mí no me lo digas Dice la tuve ya A ver si me gusta Me mola Vivir al límite Cuando no soy yo la que tiene que matar a un monstruo Corre, corre, Edgar Que casi nos tienes Casi nos tienes Que comas Sopa No, sube la estamina, ¿no? Sube la estamina con la sopa Ya me puedes revivir a mí Y a Tati también Revive antes a Tati ¿Vale? Una pared Corre, revive a Tati corriendo Bueno, vale Me sirve Edgar, corre Que sí, que sí Corre Corre, corre, corre Vale, ahora a mí, a mí, a mí, a mí Perfecto Eh, ya veo la espada Eh, la tengo Ya tengo la espada Mátalo, mátalo, mátalo Voy, 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 voy Escogiéndolo todo, no idea Sí, 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 que voy Oh, mierda, mierda Mierda, necesito comida No sé, soy idiota, soy idiota Soy idiota, necesito comida Toma sopa Toma sopas Toma sopas Que siga yendo a por ti Eh, espera, que voy a matar al Big Chunku Vale, vale Dime ¿Qué le des a este? ¿Qué te hace, Target? ¡لا ya! no lo mato ¡ay! todo esta un está uno venga ¡Lo mato lo mato! he oído Vale. Podéis coger la ranita. Tati, dame las gemas. Tenemos todas las gemas, las tengo yo. Yo solo tengo la azul. Edgar, ¿tienes la rosa? Yo tengo la roja. ¿Tienes la roja? Ah, no, la roja está ahí. Me acaba de spawnear. Quizás lo he cogido yo, no sé. O espero que no os haya spawneado de verdad. Cuidado con esto. Solo tengo las gemas, pues, tío. Esa, dame eso, dame eso. Las gemas. ¡Hala! Acabo de conseguir el Weavering Klaus. Con eso podemos hacer una buena espada. Tati, que me mates a esta gente. Que me da igual, no me encuentres una espada. Que me mates a eso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A ese? Vale, este lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Hala! Podemos hacer más la espada esta. Perfecto. Oye, ¿podéis dar las gemas? Y yo me voy a albergar tranquila. Sí. Eh, ten. Aquí, las gemas, pues. Edgar, ¿neces más dinero? No. Eh, ten. ¿A mí la gema? Aquí, dinero. Y ten todo esto. Eh, convierte todo esto en dinero. Eres el trabajador. ¿Cuánto dinero tengo yo? Edgar. ¡Hala! La Nightblade se puede craftear. Tengo... Hazle una a Edgar. Con Obama y un bar. Y un Black Shard. Edgar. Tengo 1221 de dinero. ¿Quieres? Toma. A ver, te estás haciendo, pero toma la mitad. Ah. Si tenéis oak wood, os puedo hacer una de las mejores espadas del juego. He perdido el oak. Ah, no, no, era otra. Eh... Aquí hay oak, pero... Es que no tengo la hecha para ello. Vale, tranquilo, mi amor. Pero aquí hay. Eh... Tati se trata muy bien. ¿Cómo hay que tratarla? Eh, Nerea, ¿tú tienes la parte de abajo del Blade? Sí. Gracias. Eh... ¿Me la podrías dar? Y así os hago un Blade. Depende, ¿vienes tú a mí o voy yo a ti? Eh... Vale, sí, peor el dilema. Tienes que estar a ambas, cariño. Ah. Nos adercamos las dos y ya está. Espera, eh... No, no, no. Tú ves yendo al barco. Yo iré ahora al barco. No me voy a quedar en la base del barco. Ah, ya estoy pasando de ti, ya estoy. Tati, ven. Vale, espera. ¿Qué? Como que me quedé estancada oído subiendo. Sí, está bien. Ah, sí, está estancada en 340. No me ha vuelto a subir. Quiero probar a abrir algunos cofres a ver si... No sé, mejor funciona algo. Eh, sí, Nerea. Eh... Gracias. Espera, Nerea, y te hago la espada. Ah, échela, Edgar. Vale. Voy a irse. No, que yo nada quiero. Que yo no me pego con la gente, seguro. Que soy una rana. Ah, necesito Darkwood. Dark o Axe, la puedo hacer. A ver, con qué... Escuchadme. Yo tengo un material llamado... Hoy, hoy, hoy. Tengo tres gronks. Matarte. No, me he dejado. Ella. Que no lo hago en el poder, eh. Me... Me derraso en un fornante, eh. Ay, ay, pues sí me ha matao. Está a ti. Me revivís rápido, por favor. Alguien que tenga dinero. No hay homies. Me cagón Dios. Ni homies ni mierdas, eh. Míralos Yo tampoco Míralos Cogeme cosas Tío, y cojo una cosa que no es, tío Ah, vale, tengo tu espada aquí Ya está Pero... ahí hay más cosas Ahí Eva, no te vayas a gastar todo el cofre, eh No hay dinero en eso No Yo te puedo conseguir más dinero Egar, que te estoy viendo Me revives, te consigo dinero Pero me tienes que revivir para ello Ah, corre, estoy haciendo tiempo Esto sigue corriendo Ahí está el barco Sigue yendo No Me voy a morir No, no te mueres Eh... Uh, eso ha sido un golpe duro Sí, tú sigue corriendo, Edgar Tú sigue corriendo Wow, que tiene que haber Que yo he visto muchos Ole, ole, ole Ole Rápido Rápido Antes de que se haga de noche Que si no lo ves Me puedo revivir Pues esfuérzate más Sí, sí Corre Corre Tati, corre ¿Cómo que corra? Si no tengo ni siquiera ahora las... Las weapons Toma, toma Toma Tati, no lo has cogido Ay, mierda Ay, mierda Vale Es gan Es gan Es gan Lo intento, lo intento Pero es que... Es que me... No están sincronizados los ataques Y entonces así cuesta mucho más Aquí, ven Me empado Es... No- No te ind踊abas Necesito comida ¿Qué? battle Edgar, Tati se va a morir Es muy mala Es muy mala Es como que mala, cabrona Ay, ay, pues sí, soy muy mala Soy muy mala Yo corro Yo corro Tati, coge las gemas Y vete, déjame Y ya me revivireis Ahora que encuentro un survive de home Coge las gemas Como de que spawnen las gemas Os voy a matar a todos Ay, yo veo uno Yo veo uno Os voy a cortar los huevos Os voy a cortar los huevos Estoy convirtiendo mi muerte en una competencia Sí, ya lo he revivido Sí, la puta Habéis convertido mi muerte en una competición Esto no lo olvidaré No, no le de a tu muerte no Tu revivir Porque mi muerte te ha dado igual Vale Eh, Neito, Neito, Neito Neito, Neito, Neito Neito, Neito, Neito Neito, Neito, Neito Mira a ver si las tenéis vosotros A ti Eh, yo quizás tenga algunas Tienes que tener dos Dos, eh, sí Por Dios Mierda, he muerto, he muerto Revive me, revive me Tati, ¿dónde estaba el peor este joven? Ahí en mi cuerpo debe de haber monedas ¿Dónde estaba el peor este joven? El revive está ahí A tu izquierda Eh, a ver Es que son tres gronk Que no te disparan a la vez Entonces es el problema Mientras yo estoy intentando matar uno El otro me hace un ataque difícil Gracias Ojalá hayan logros en este juego Vale, empiezo a matar uno Es que, es que, hostia Es que además son elite Son gronks elite Poca broma Me acabo de dar vuelta Y me acabo de matar Otra vez Diga, me ha matado que uno Eh, es que necesito ayuda Necesito que alguien le haga focus Mientras yo disparo y algo No ¿Tenéis dinero? Yo tengo ¿Me puedes revivir ahora? Ya No, no sé Sí, es que por eso Sola no puedo Eh, puedo conseguir la espada gorda O sea, tenemos Exacto Gracias 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 Eh, tengo aquí cosas para la espada Que te lo desmedio que traemos ¿No? Vale Eh Estoy buscando Estoy buscando las piezas Presencia alguno de... Ah, ya, aquí está, aquí está Vale Ya lo tengo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, vale Sí, porque necesito dar Dar Si no, no puedo Estoy viniendo ¿Dónde? Guay, guay Los tengo aquí a los dos Sí ¿Vale? Aquí Estoy bien No pasa nada Soy una rana Sí Sí Eso Es que estoy aquí matando a uno No, es que, es que, Edgar, eso no es la espada en sí La espada tenemos que craftear A Edgar te la atropea entera Ah, ah, gucci, gucci, gucci Edgar ¿Puedes? ¿Te lo llevo a ti? Vale Eso era el hueso Cachao Dadme las gemas Vale ¿Por qué salen más gemas rosas aquí? No, no, no hay gemas Sí Sí, 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 la he visto Yo que tengo 13 zapatillas Yo no Ha habido una época que solo me he hecho Quiero un mehfubbies Eh, yo tengo Quiero un mehfubbies Oye, un gronk Ah, ya estamos Dic chungus Dic chungus Dic chungus Eh, sí, Nedrea Ven hacia vosotros Solo dadme las cosas y me voy Eh, es que ¿Dónde estás? No te veo Aquí Esa eras tú Eh, ten Eh, azul Y ten Y con eso te defiendes un poco No quiero defenderme Vale Pues, eh, corre Lo he dejado ahí Donde estaba Tío, que me has peorle aún en la cara Ay, de verdad No, que me estáis haciendo hacer Chicos, que me ha aparecido un gronk Oh, oh Ayuda Espera que está ido Muy lejos Y no quiere defenderse Yo quiero irme al barco Y pirarme No hay una en mil, tío Yo solo tres Cuántos tienes yo, cuatro Pero Ostras Pero no te vaga el hambre Gente, los rubis Os los habéis quedado vosotros Sí, yo los tengo Yo voy pa' ti Voy pa' ti Por favor Y me matas al chunco este Que me está persiguiendo Vale Estoy a esconder Tras de un árbol Ostras Me ha asustado tanto Que he movido Mi cara en la vida real Me he movido de la panza Qué asusto Cabrón, manereaba Puto Me ha agachado El barco ¿Cómo oí? Hace ahora Se la buga A la espada Y me da miedo El sonido De costa a costa Es que salto Mucho Ha desaparecido ¿Dónde está? No Estaba Estaba detrás Ha desaparecido Está viniendo Está viniendo Y creamos Ahora creamos Una base Ahora sí que me ha subido La vida Ah, pero creo que me ha subido Por armadura Vale, la vida Ya no Estoy aquí Cuídame Cuídame Está ahí Sí 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 No lo he dejado No lo he dejado Uy No lo he dejado Que vale No lo he dejado Una base al lado del barco Y creamos el barco A ver Tío ¿Has visto cuánto salto? Salto hace un montón Tía Es una puta rana Vale, tenemos siete barras de Obamium Y luego Espera, el Sail se necesita esto Vale ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Tendremos flash Y siete de fibra y siete de cuerda Obamium no tengo Dame Y ahora adamantite Yo tengo mi frilio Siete barras Hostia Estás de broma Oh, ahora iron Tengo 69 oros Tengo oros Yo tengo ore solo Sí, yo tengo ore Eh, no Oac Oac Oac, pero normal No oscuro Olé Olé, olé, olé Vale Vamos a por flores Sí, faltan las flores Eh, cuando termine Aquí hay flores Unos flores Flores hacen Hacen hilo Sí, el flex Flags ¿Tenéis mesa? O crafteo ¿Tenéis mesa de crafteo? Eh, no Necesitamos rope también El rope Es que se ha bugueado Estamos con un montón de flores Todas las que no hemos cogido Eh, voy a crear aquí unos cuantos chests Pa' poner cosas Porque, joder Tati, ¿sabes qué? ¿Sabéis que no me está de crafteo? No No, no lo veo Yo estoy en la boca con flores Tati, no soy alérgica a los pendientes de coco ¿Qué? No soy alérgica a los pendientes de coco ¿De coco? Sí, son los únicos pendientes que puedo llevar Pero, ¿cómo que de coco? ¿Coco la... Ah, ah, ah Ah, ah Mierda, me ha matao Ah, ah Minutos doy Unga, unga De verdad, no hay flores Sí, porque ¿cuánto tardas? Doscientos Voy a cogerte la espada por si acaso Nerea, mira Discord Voy... ¿Pero me dejas buscar tu espada primero? Sí, claro Ah, vale, vale Empiezo a pensar que la espada de Edgar ahora ya será mejor que la mía Yo creo que sí Ahí, ahí es Ah, no, eso no No, 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 eso no Eso no Que poca plomba No Dios Dios ¡Cggié! Música Impiezo realmente ¡Ciacciones! 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 No los matéis los otros Es que soy muy rápido Soy flash A ver, ¿tienes un rebate de homies o qué? Bueno Da un poco de... En plan, no tengo pasta Así que no puedo Fógeme las cosas importantes En plan, el claw El hueso El dinero O sea, cógeme la garra El dinero Luego la parte para hacer La espada Sí, es para hacer una de las mejores espadas Por eso te digo que mejor que no la perdamos Luego coge la parte de abajo Para hacer la espada grande Chusa Salud Gracias 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 Vale Esto ya no me queda ¡Vamos! No suelen estar Muy por el centro O sea, yo los que he visto estaban Espera, puede ser que a tu Detrás tuyo quizás haya uno Tipo Un poco más hacia la derecha A ver, tío Estas te pones en 30 segundos Estoy a su lado si quieres Esperar solo 30 minutos ¡Ahí está! ¡Qué ojo tengo! ¡Qué ojo tengo! En el culo ¿No? ¡Qué cosa necesitaba! ¡Ay! No está la parte Gorda de la espada Bueno, no pasa nada Eh, aquí tenemos para el hammer Ya vienen Los cabrones a dar por culo Nerea, cuidado, cuidado Nerea, ¿puedes coger el chunk ore Y ponerlo a craftear? Bueno, ya lo hago yo Claro Necesitamos wood normal Eh Otra vez será lo del flex No es lo único que hay Iron bar Pues no sé cuánto máxima posible Porque con eso podemos empezar A hacer la comida Que nos empieza a faltar comida Eh Luego para poder ¿Qué? No No lo he conseguido Estoy donde largo Tati Dime ¿Cómo hago la fibra? Eh, para la fibra necesitamos craftear otra cosa Eh ¿La mesa de flechas? Sí Está aquí en la mesa normal Como si haces un furnash O un cauldron Pero no te aparecerá ahí Aquí, tío Eh, donde Yo me he subido al bar Qué asco Qué coño me acaba de quitar Tanta vida Joder, puta Ya tenemos otro Y ahora otro esto Eh Tenemos que terminar Me cago en la puta Ah Sí, sí Era una cosa así Ahí me guardean Ahí, 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 ahí A tu, a tu, a tu, a tu lado Ahí, ahí Los entretengo el hogar El hogar, menos gatito Y más ayuda Gracias, gracias Pero mi espada Vale, ya tengo mi espada Hijos de puta ¿Por qué? Uh Uh Por qué poco No, no, no No trabajo, chicos Yo estoy aquí ¿Por qué tienes miedo? Obviamente Buah Eh, Nerea Necesito que empieces A poner aquí cosas Yo necesito que hagáis El iron bar Sí Pero para eso Tenemos que meter A poner un montón de cosas Ya Necesitamos cual Necesitamos el cual Mételo en los hornos Y así no tiras El iron Vale Eh Tenemos que hacer Muchos Alguien puede poner La mesa de crafteo Porfa Si ¿Me haces la de flechar? Eh, sí Vale Eh, para Necesitamos Birchwood Y Flint Tengo Flint Necesito Birchwood Lo peor es que eso es necesario Lo peor es que eso es necesario Tú te ríes Yo no Eh, aquí está la mesa Eh, colócala Es que no tengo espacio Voy Aquí está la maldata Tómala Eh, aquí pongo esto Pongo esto Aquí El, el qué? La row Besos Mirad Fire arrow Mirad Que, que, que Eh Espera, espera un segundo Espera No, espera tú Espera tú No, necesito Wiet Eh, trigo En idea Ya tenemos los Iron Bars ¿Todos? Eh, sí ¿Los pongo? Eh, eh No, espera ¿Quieres ponerlos? Espérame Quiero verlos Vale, vale Un segundo Te espero, te espero, te espero Gracias Si se puede utilizar Lo que pasa Es que no te da mucha vida Lo que te da es Es rápido Pero si te pones El equipo O sea, si te pones El equipo entero Te da un boost Está en mi guía No me acuerdo los detalles Pero es una cosa así O sea, si te pones Solo una pieza Es useless Chicos, chicos Mirad Mirad, mirad Hola Hola, ya está Entonces, ahora Ahora esto ¿Lista? Ay, no Mierda Ojo Tati, ¿me dejas poner uno? Sí, ven Olo Espera, ¿tienes la daga? Nice ¿Alguien ha conseguido una bola azul? Como parecido al Fireball Pero como de agua O algo así No Solo tengo agua ¿Ya tenéis comida? ¿Tenéis comida? No, no tengo comida ¿Y algo que suba el hambre? Espera Puedo hacer comida Puedo hacer comida Voy a hacer comida Necesito 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 madera normal Si me dais madera normal Os hago comida No, 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 no Nada 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 Vale Vale, hasta arriba Ya lo pongo ¿Si? ¿Vamos? Vale, pues venga Vámonos Venga, vámonos Edgar Lo pongo, eh Espera, espera Espera, un segundo Espera, un segundo ¿Voís a esperar? Sí A ver si este me hace Drop de alguna cosa Vale, no me lo hace Puto Vale, ya nos vamos a ir No, no pasa nada ¿Cómo es cierto? ¿No te... Pues te pones al limón ¿No? No A que la han puesto Pero aún no le han implementado ¿Y cuál es el punto endgame? A lo mejor es por la mañana Puedo jugar Ah, quizás por la mañana Es verdad Tenemos que sobrevivir esta noche A ver No, Z-Z no es endgame Si, si me dais Lo es de las mejores ¿Ves? A la... A la vez, Jacker Ay, ay Con mi espada de hierro Verdad Que muerto otra vez Me cago en la puta Ya, pero porque tú no has querido Claro Ojalá, me vas a revivir ¿Qué es dinero? Justo A ver si pone algo en algún lado Ah, sí Podríamos hacer el arma de Chunkinium Quiero ver lo que es cada parte ¿Me puedes revivir? Recuerda, sigue recto por ahí Que el barco no está acabado Que me faltaba hacer una cosita Ahora cuando vengáis lo hago Vale, pero no lo hagas aún para que pueda ver Claro, claro Por eso he dicho cuando volváis Tontos de un culo Hombre Vete más hacia la derecha, creo yo O bueno Vale Ah, coge, coge Ah, bueno, ya las flores no las intentamos Me da a mí más que está buscando cofres Que intentar revivir ¿Pero qué arco quieres? El bonewood El bone es el mejor arco que hay Entonces coge esas flores Escoge esas flores Las que hay a tu derecha Sigue recto Pues porque Recuerda Tú miras Primera persona Yo veo Espera Que te has dejado dos flores Ahí Al final no vas a poder revivir Sigue recto Tú sigue recto Hacia tu izquierda Espera Eso creo que es Vale, sí Hacia tu derecha Hacia tu derecha Derecha full Full derecha La islita Vete a la islita No, hacia derecha Aún más derecha Ahí, ahí Recto Más derecha Espero que esta sea la mía Sí, 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 sí Está ahí, ahí Hacia tu derecha Derecha recto Ahí al fondo Venga Naisu Tienes más que yo Yo trescientos Cuatro Yo cuatrocientos Eh, a ver Nerea ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde? Espera, espera Espera que Venga ¿Puedo ver Dónde está la cosa? Sí, mira Es esto Se nos ha olvidado Tapar ese agujero Ah Espera que venga Edgar Y lo tapamos ¿Vale? Vale Aquí Edgar Espera Que Edgar quería Que construyésemos El esto Antes de nada Eh, a ver Armor Chunking Wow Eh, sí Espera Antes de irnos Eh Por favor Quiero ver El El chunk Si, yo creo que Cuando enciendes El barco Eh, te vas ¿Puedo pilotar? No 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 Que son las 4 de la mañana Y estamos pasándonos del Mucco Literal El Cun ¿Vamos o qué? No Eh, 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 eh Terminamos de hacer esto Necesitáis algo? Tengo Obamium, Iron y... Tieno Yo necesito ver los stats Aquí Cómo tarda esto Tengo una Eh, eh, el de El de que necesitas el hueso Y yo te puedo hacer fletas de fuego Ah, pues, pues Puedes hacernos más arcos a nosotras A nosotras Hostias, yo no tengo mi espada Me acabo de dar cuenta Ay, ay, ay Estoy Estoy Vale, me voy a tomar por el culo Porque yo aquí me voy a morir Vale, procedo Checking off Oye, me hacéis una Eh, ya he spaneado los hijos de puta Edgar, eh Solo tenes el hueso aquí, eh Perdona O sea Yo no sé si tú tienes arma ni idea Pero yo No estoy No hay sin arma Ay, qué pena Voy a agarrar mi mirata Vale, Edgar No, estoy en vida Estoy en vida No, estoy en vida No, estoy en la u Alá Ahora sí estoy en vida Ahora sí estoy en vida Alguien puede talar madera normal O sea, madera normal Sí Eh, prefiero que me revivas, Nerea Estaba por aquí Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Sigue Yendo Exactamente recto O sea, hacia tu derecha Ahí Perfectísimo Es que mira el mapa Con ese lado Qué lista eres, tía Cómo se nota que eres mujer Totalmente Tati ¿Cuesto demasiado dinero? Por nueve euros Espera Corre, mata a este Eh... Qué la tiene, Nerea Eh, vale Voy a atar la madera Sí, porfa Eh, Edgar, yo no te puedo ayudar Vale, vale, vale Eh, me vengo ¿Dónde estás? No te vienes Estoy aquí ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Eres ese el que ha hecho pingue Te ha sido a tomar por culo, ¿no? Por aquí nos están destrozando la base Da igual Si nos vamos Dios, por qué poco me viene el este, eh Pero necesito Eh, tú tienes la espada gorda Y tienes además la espada target ¿Me puedes dar alguna de ellas? Eh, la que sea Porque creo que son mejores que la que tengo Pero no Tío, por si no paro de morir esta partida Sinceramente, Nerea, por mí Si te vas Eh, tal vez yo te quiero ¿Por qué no quieres ir a la espada? De verdad, si tienes dinero Tienes pa' revivir ahí detrás Tú y yo Yo te cubro Gracias Eh, a ver aquí ¿Dónde tengo espada? ¿Nasí copiado por la espada, no? Vamos Eh, voy a... Aquí no hay espada Dale, chico Yo no la veo Así que cógela y tíramela Vale, perfecto Tíralas en el suelo Yo quería Yo quería El... El... El gran Oer Ha spawnado un gordo Ya, tienen sentimientos Pero es que me quiero ir Ya, ya, ya Lo sé Yo también Tengo la puta Espera Eh, queda Oer Algo Algo, por favor Por favor Eh, ¿Dónde están todos los... Los... Ay, Edgar ¿Has cogido antes los chunking o el... Del esto? No, Tati Eh... Tati ¿Los tienes tú, Nerea? Ay, perdón Gracias Eh... Eh... Sí, me das, porfa Ah, ahí, ahí Vale Ah, Tati Me habías pedido madera Para algo Eh, sí Era para hacer esto Pero... Ya lo tenemos Eh... Las tienes que hacer En la mesa de flechas Espera Que quiero ver Guau Eh... Te puedo hacer Te puedo hacer De... Ay, ay Que se me ha quedado buqueado Hola Ay, ya está Ya está Ya está Toma, Edgar Eh... Pues, Edgar Yo solía tener Coge esas Ponte encima Se ha buqueado No tienes espacio ¿Tienes espacio? Ay, ay No me maten Que no me maten Que no me maten Son de fuego Te lo he dicho Tira 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 Hasta hace muchos años Te había dicho Está muy OP Son de fuego Vale Y si matamos A este azul Sí, sí, sí Y si lo matamos Al azul El azul Eh... Te hace como Eh... De agua Flechas de agua Una cosa así Por eso A3 Es que lo haces Quiero Morir Y me quedaba Solo una cosa Eh... Si alguien Encuentra Eh... Las piernas Del Shunkin Me puede decir Cuánto Armadura da No, tío Pues ya era Nuevo Tío, vale Vale Gracias Tío, amor Te he cogido Tío Edgar, eh Ahí ves Unas piernas O sea Del Shunkin Las tengo Encima Creo Sin querer Ah, no Yo No 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 Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto es? El pantalón ¿Cuánto? Eh... Pone el cursor encima Vale Yo llevo el peto Más 11 Ay, mierda No he puesto cuántos Necesito que pongas El ámbil Un segundo Vale Ya me has revido Perfecto Edgar, cúbreme He hecho El main fight Eh... 15 ¿Qué más os falta? Yo ya estoy ¿Edgar? ¿Qué más os falta? ¿Qué más os falta? Eh... ¿Qué más os falta? ¿Qué más os falta? Me encanta como realmente Me ha puesto ahí En un esto Vale Perfecto Ya está Vale Voy, ¿vale? Dejadme, dejadme Voy Hemos trabajado de erogente Espera A ver, a ver Que pone algo ¿Le doy? ¡Mira del agua! Perea, ¿puedes saltar Y hacer una foto del barco? Una foto que se vea Todo el barco Dale Creo que eso Eso no se ha hecho ¿A dónde va? ¡Hala! Soy Luffy ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me pone que tengo 945 de vida de 400? A menos... ¡Hasta ahora! ¡Ahora! Espera, estoy haciendo captura. Vale, ahora, 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 vámonos. Ahora ya me pone que tengo 400. Estoy confundida. Gente, si no necesitáis algo de los cofres de abajo, puedo bajar. ¿Qué? ¿Se pueden rescatar los cofres de abajo si no se puede? ¡Ay, se te ha caído! ¡Se te ha caído! ¿Necesitáis algo? Necesito... Necesito healing. Necesito comida. Tomasetas. Bueno, las preferiría en sopa, pero... Besime, gracias. ¿Me ves cara de que me importe? ¡Hala! ¡Hala! Las cojo, las cojo. ¡No, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Ven, no! ¡Ven! Gracias.